Oye, quiero darles la gracia a Radio Meila por habernos invitado, a David Morales, su alcalde también, por habernos tenido el honor de estar con ustedes en el día de hoy. Vamos a tener este escenario a siete grandes artistas, todos están en este momento en televisión, así que espero que les guste este bonito show que les tenemos preparado para todos ustedes. El primero de ellos es la nueva voz del Grupo Internacional Ángel Manía, que son los ángeles negros, pero ahora se llama Ángel Manía, él ya grabó en México el disco de este gran grupo chileno. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Luis Fabricio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esperamos que tengan una hermosa tarde y a ver si les gustan las canciones. Esto dice así. Ya viene, ya viene. ¿Cómo está? ¿Mucho frío, no? ¿No? Me parece, entonces, yo tengo un poquito de frío, así que, por favor. Les pido, en vez de, todo el calor de ustedes, ¿ya? A ver si les gustan las canciones. Yo siempre les canto al amor. Vamos a ver si les gustan estos temas. Esto es de Ángeles Negros. ¿Lo conocen? Sí. Vamos a ver si victorian entonces conmigo otra canción tan bonita. ¿Estamos? Estamos listos. Ahora sí son. Ahora sí son. Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir, si uno está. Cada rumor que llegas a mí me hace soñar que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí y antes de verdad, tú ya no estás. ¡Azán! ¡Volverá! ¡Azán! Hoy un día se te quedó Si yo me salgo con ti Creo escuchar Las noches frías son El orillazo del sol Desde que tú no estás llorando hoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros lados mis caricias dejarás? Mientras que a ti Cada recuerdo es un martirio para mí ¿Dónde estarás? Hay condiciones que dejo mío Un día ahora fue y en mí Tu esencia se te quedó Y tu risa te sentí Creo escuchar Que las noches frías son El orillazo del sol Desde que tú no estás llorando el sol El orillazo del sol No... 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Si no tengo tus ojos, si yo siento el calor, si el amor es como mí, si yo estoy junto a ti, yo no voy a vivir, la melodía, la melodía es de ti. Si se me va, el santo que me ha sido, si yo siento el calor, si el amor es como mí, si yo estoy junto a ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti. La melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melodía es de ti, yo no voy a vivir, la melod La 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 ¡Muchísimas gracias!